¿Alguna vez te has sentido como extraterrestre? ¿No se te hace que ya estás? De mi hombre se me quedó. Bastante huevoncito. ¿Y eres un hombre, Marcelo? Marcelo está muy bien donde está. Te llevé a la cama. Te quité la ropa. Lo hicimos. Es... Tú eres mi hombrecito de la casa. Si insiste, le puedo decir en dónde estuvo anoche, Marcelo. Ando buscando un pajarito del amor Que solía volar a mi alrededor ¿No te parece muy bonita? Que me daba besos al volar Y me quería tanto hasta reventar Ese pajarito me recuerda a ti Y siempre te busco al dormir Despierto y me pongo a pensar ¿Dónde y cuándo tú volverás?